mis amigos muchísimas gracias a todos ustedes quienes me han apoyado en la ventana comunidad todavía estoy bastante afectado porque parece ser que son cálculos renales de todas formas pues ahí todavía tengo el dolor y solamente estoy consumiendo por la medicación para aplacar el dolor apenas el día martes más o menos en cuatro días tengo la ecografía sin embargo quiero compartir con ustedes una noticia que pareció bastante interesante bastante divertida acerca del mundo de Star Wars porque eso no lo levanta nadie Star Wars está cada vez más muerto mis amigos y entonces la noticia es la siguiente dice de esta forma resulta que Star Wars lucha por ganarse a la próxima generación de niños la apuesta de 4 mil millones de dólares de Disney en Lucasfilms alcanza una apatía sorprendente es difícil decir esto ya que alguien que creció fingiendo ser Han Solo luchando contra Darth Vader y sus soldados de asalto para rescatar a la princesa Leia pero hay que decirlo los niños podrían no estar más interesados en Star Wars señores resulta que es que desde que Disney compró la franquicia de Star Wars le han dado un manejo terrible al asunto y sus historias van de mal en peor por todo esto de la agenda de género que ya les he venido hablando y no son solamente en la película de Star Wars sino todo lo que en este momento posee Disney esa megacorporación están haciendo reinicios de todas las sagas favoritas vamos a continuar con este la abrumadora asistencia al parque temático de Walt Disney el último trimestre fue la última señal de que la saga intergaláctica no está resonando para la generación de más jóvenes criadas en Iron Man y Fortnite yo no estoy de acuerdo con lo que en este momento está diciendo esta persona porque porque si hay historias interesantes gusta eso llama la atención pero la forma como están creando las historias en este momento no llama absolutamente al nuevo público a las nuevas personas para que empaticen y más con todo esto del empoderamiento sin ton ni son sin un trasfondo de personajes es por eso están viendo en la forma en que se están dando las cosas y parece ser que no quieren aceptar el fracaso que están teniendo al manejar todas estas series de esta forma el presidente ejecutivo Bob Iger estaba tan seguro de que los fanáticos entrarían por la puerta que había instituido un sistema de reservas para que los visitantes ingresarán a Star Wars Galaxy Edge la nueva atracción de Disneylandia pero esto no resultó de esta forma las ventas de juguetes de Star Wars aparecieron con The Force Awakens en el 2015 el comienzo de una trilogía que unió a Han, Luke y Leia que eso no fue así es simplemente los pusieron ahí pero para guiar a una banda de nuevos héroes se ha desplomado desde entonces sólo un sólo una historia de Star Wars el spin-off del año pasado con la historia de fondo de personaje querido totalmente bombardeado de la Jedi la segunda de la nueva trilogía fue más o menos rentable pero no tuvo el rendimiento de su predecesora y la próxima entrega The Rise of Skywalker que tendrá como protagonista el futuro de la franquicia cuando se estrena en diciembre cuando veamos The Rise of Skywalker podremos decir que definitivamente ese muerto no lo levanta nadie así de sencillo así de caótica está la saga Star Wars y es que desde que pusieron a la Kathleen Kennedy a liderar esta franquicia lo único que ella ha querido hacer es esa propaganda de lo políticamente correcto de que las mujeres son superiores a los hombres y eso es lo que hemos estado viendo en las últimas películas que han lanzado acerca de Star Wars vamos a dejar hasta aquí la noticia para no alargar mucho esto y la cuestión es la siguiente supuestamente esta gente quiere o sea llamar la atención a las nuevas generaciones pero pregunta número uno lo que han hecho toda esta gente con la saga Star Wars es despreciar es hacer a un lado a quienes venían acompañando Star Wars por tantas generaciones quisieron hacer a los contemporáneos a mis contemporáneos hacerlos a un lado intentando llamar la atención de las personas yo no sé cómo se manejará en eeuu el poder adquisitivo de los jóvenes pero eso no tiene con mucho sentido llamar a las nuevas generaciones que se interesen en Star Wars si son los viejos los que ayudaron a crecer a Star Wars los que están pagando la entrada y los que compran el merchandising eso no tiene ningún sentido y mientras sigan con todo esto de lo políticamente correcto sin ton ni son sin un argumento sin una base firme lo único que están logrando es dañar todas las franquicias ya lo hicieron con Star Wars ya lo hicieron con los cazafantasmas y seguirán cayendo grandes franquicias por culpa de una imposición de lo políticamente correcto en vez de dedicarse a crear historias a continuar historias y ahí seguir metiendo lo de lo políticamente correcto estamos viendo como todas las historias los universos ya creados se los están pasando por el aro sencillamente para impulsar este tipo de movimientos y que a la hora de la verdad no lleva a nada bueno mis amigos quiero leer en la caja de comentarios ustedes qué opinan al respecto de esta polémica que hay en este momento acerca de Star Wars qué es lo que ustedes ven en el mundo de Hollywood hacia dónde van a llevar todas las mejores franquicias de la que nosotros hemos crecido y me gustaría de pronto que ustedes hicieran una pequeña comparación con el cine oriental a ver cuáles son las diferencias que ustedes ven en el cine occidental y el cine oriental mis amigos si han llegado hasta esta parte del vídeo clic en el botón de suscripción no les cuesta absolutamente nada muchísimas gracias a quienes me han dado su apoyo en estos días que estaba bastante enfermo y por favor compartan en sus redes sociales estaré leyéndolos a ver ustedes qué opinan acerca de todas estas polémicas no siendo más nos vemos hasta pronto que nos vemos en el próximo vídeo